Aprendo en casa Bienvenidos estimados estudiantes Hoy estamos viernes 17 de julio Y vamos a desarrollar el área de matemática La actividad de hoy se titula Construimos figuras geométricas con la chacana Durante esta semana hemos tenido ocasión de hablar bastante de nuestro país Hemos podido revisar diversas fuentes históricas En este caso dos de ellas son las imágenes y los textos escritos También pudiste elaborar tus conclusiones en dos párrafos Referente al origen de la danza que escogiste Donde mencionaste sus características, sus aportes, sus cambios En que años se desarrollaron y en que época También construiste tu línea de tiempo También de la danza elegida Hicimos mención también de como se celebra en nuestro país Nuestro aniversario patrio Estos se pueden transmitir a través de la radio El internet Y también la televisión Sin embargo no es el único medio También puede ser un medio escrito Y como lo vimos en la actividad pasada Hablamos de los reportajes Bien chicos, ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a conocer la noción de superficie Además vamos a calcular la medida de una superficie Nuestros acuerdos tú ya los conoces Debes estar muy atento a la explicación del video Tener tu espacio de trabajo ordenado Y disfrutar con la actividad de hoy Te invito a observar la siguiente imagen Muy interesante, ¿verdad? Te cuento que nuestros antepasados También usaron formas geométricas Como la chacana Además de diversos símbolos Y conocimientos matemáticos Para representar sus actividades cotidianas Sus creencias Y fenómenos astronómicos Un símbolo de la cosmovisión inca es la chacana Que es una representación de la constelación De la Cruz del Sur Por eso la forma Y es considerada como un puente O una escalera Que comunica al hombre andino Con el cosmos Interesante esta información, ¿verdad? Te invito a compartirla Incluso debes haber observado esta imagen En diversos objetos Como por ejemplo este adorno Aquí tenemos otro Incluso en aretes Hasta en la textilería Correcto Vamos con el reto matemático de hoy Recuerda que nuestro reto También lo podemos llamar Situación problemática O simplemente el problema Aquí lo tenemos Prestemos mucha atención Estampando polos por fiestas patrias La familia Torres La familia Torres se dedica a estampar polos Ellos han recibido del diseñador Dos figuras Aquí tenemos la figura número uno Y la figura número dos Dicen que ellos deben Deben elegir una de ellas ¿Cuál es la condición? De que debe tener menor superficie Estas figuras se forman con las doce piezas de la chacana Aquí tenemos la imagen Además de elegir una de ellas Tienen que colocarle un nombre a dicha figura Pregunta ¿Cuál de las dos figuras deben elegir? ¿Qué nombre recomendarías ponerle y por qué? Bien, sigamos Tú ya sabes que luego de leer un ejercicio Leer un problema Tenemos que analizarlo Y por lo general nosotros lo hacemos mediante preguntas Recuerda también que debes organizar tu información Mediante el subrayado de datos importantes Veamos las preguntas A ver, en tus propias palabras ¿Qué me puedes decir Acerca de qué trata el problema que acabamos de leer? ¿De qué nos ha hablado? Siguiente pregunta ¿A qué se dedica la familia Torres? Muy bien ¿Entre cuántos diseños debe elegir? ¿Te acuerdas que mostramos Unas imágenes, unos diseños ¿Cuántos eran? Excelente Ahora ¿Esos diseños ¿Qué relación tienen con la chacana? Por último ¿Qué nos pide encontrar el problema? Recuerda que estas preguntas son para que las analices Y puedas comprender mejor el ejercicio Y puedas comprender mejor el ejercicio Te presento a Carlitos Él nos cuenta que ya resolvió este ejercicio Veamos de qué manera lo ha hecho Prestemos mucha atención Dice Carlos que primero dibujó la chacana En una cartulina Aquí la tenemos Debes notar que cada una está compuesta por Cuadrados Carlos después de ello Dice que contó el total de cuadrados Que forman la chacana Veamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tú que eres muy observador Te habrás dado cuenta De que ya hemos contado La mitad de la figura La mitad de la chacana Entonces La otra mitad También tendrá Doce cuadraditos Lo que nos hace un total de Veinticuatro Entonces Aquí viene el término superficie Presta mucha atención ¿Qué es la superficie? La superficie es el espacio Que ocupa Determinado cuerpo geométrico En este caso Nuestra chacana Podemos decir Podemos afirmar Que nuestra chacana Tiene una superficie de Veinticuatro unidades Cuadradas ¿De acuerdo? Tengo presente para el desarrollo del ejercicio Veamos que más hizo Carlos Carlos dice que Trazó unas líneas Como las que aparecen aquí en la imagen Seguramente Él usó su regla O su escuadra Y trazó esta diagonal En color azul Luego continuó Con esta celeste O esta roja Obsérvala detenidamente Porque tú lo vas a hacer Al término de la actividad ¿Qué más hizo Carlos? Dice que contó la cantidad de piezas Ojo De piezas Que forman la chacana En la anterior imagen Contamos la cantidad de cuadrados Que forman la chacana Ahora vamos a contar La cantidad de piezas Que forman la chacana Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Entonces tenemos Que nuestra chacana Está compuesta por Doce piezas Ojo Doce piezas Y su superficie Es de Veinticuatro unidades Cuadradas ¿De acuerdo? Una cosa es la superficie O sea El espacio que ocupa Y otra cosa es aquí La cantidad de piezas Que lo conforman ¿Qué más hizo Carlos? Una vez que ya tenía Todas las piezas cortadas Formó el diseño Número uno Este que tenemos Aquí en pantalla Con todas las piezas De la chacana Formó este diseño Veamos como le quedó Aquí lo tenemos Está numerado Del uno al Doce Es decir Carlos empleó Todas las piezas De la chacana No le sobró ninguna ¿De acuerdo? Ten presente eso Ahora Observa la silueta De la imagen Que se ha formado ¿Con qué lo puedes relacionar? Recuerda que en base a eso También tienes que darle Un nombre Mira a ver ¿Se parece a esta imagen? Muy parecida ¿verdad? ¿Qué más hizo Carlos? Luego que formó La primera imagen El primer diseño Dice que él Nuevamente juntó Las piezas Y formó El diseño Número Dos Y aquí lo tenemos De este se trata Veamos también Cómo le quedó Aquí lo tenemos Te voy a dejar de tarea Que relaciones Esta silueta Con alguna parecida Obsérvala detenidamente A qué se podrá Asemejar A qué se podrá Aparecer Nuevamente Te hago ver De que Él ha empleado Todas las piezas De la chacana Desde la primera pieza Hasta la pieza Número Doce Es decir No le sobró Ninguna pieza Utilizó Todas Para formar El diseño Número Dos Siguiente Carlos nos dice Que la chacana Tiene Veinticuatro Cuadraditos Correcto Eso lo hemos visto Pero él también Se ha dado cuenta Que los dos diseños También están formados Por veinticuatro Cuadraditos ¿Cómo es eso Profesor? Pues mira Nuestra chacana Tiene una forma De cruz Y los otros diseños Tienen otra forma Sin embargo La superficie No ha variado Siempre se ha mantenido En veinticuatro Con esto nosotros Podemos afirmar Que la superficie O sea El espacio Que ocupan Estos cuerpos Geométricos Es de Veinticuatro Unidades Cuadradas Quiere decir Que a pesar Que la forma Cambie La superficie Se mantiene Igual En este caso Veinticuatro Unidades Cuadradas Vamos con la respuesta ¿Recuerdas que la pregunta Era que Debían seleccionar La familia Torres La imagen Que tuviera Menor superficie La que ocupe Menor espacio Nos hemos dado cuenta Que ambas Ocupan La misma Superficie En este caso Veinticuatro Unidades Cuadradas Entonces ¿Qué recomendación Le podríamos dar A la familia Torres? ¿Cuál de las dos Imágenes Debería Estampar En los polos? Pues las dos ¿Verdad? Correcto Porque las dos Ocupan El mismo espacio La misma Superficie Se me ocurre Que le podríamos Indicar De que en la mitad De polos Podía estampar Este diseño Y en la otra mitad Restante El otro diseño Además de ello Una de las preguntas Era ¿Qué nombre Le podías dar Tú a cada diseño? En este de aquí Ya te ayudé Se asemeja mucho A un animal conocido En este otro Te lo dejo de tarea Y que tú le encuentres Y le coloques Un nombre Bien chicos ¿Cuál es la actividad De hoy? Vas a elaborar Vas a construir Una chacana Para eso Vas a utilizar Un papelógrafo Cuadriculado Te indico Que este papelógrafo Debe estar Estirado No debe estar Enrollado Ni tener arrugas Para que se te sea Más fácil Luego de ello Siguiendo el modelo Número 2 Vas a trazar Estas líneas Azules, rojas y amarillas Vas a trazarlas Como en este ejemplo Luego vas a recortar Las 12 piezas Y vas a construir Las dos imágenes Que hemos visto El día de hoy Y no solo eso Además de esas dos imágenes Vas a construir Otras que tú Que a ti se te ocurra ¿De acuerdo? La siguiente actividad Corresponde a responder Estas preguntas ¿Cuántos cuadraditos Forman la chacana? Muy sencillo ¿Verdad? ¿Cuántos cuadraditos Tiene cada figura? ¿Qué nombre Le pondrías tú A la figura Número 1? Esa ya está Muy fácil ¿Y cuál Nombre le pondrías A la figura Número 2? ¿Cuántas piezas De la chacana Se usaron Para formar Ambas figuras? Si desarmas Una de las figuras Puedes armar La chacana Nuevamente ¿Cómo pudimos Darnos cuenta De que ambas figuras Tienen la misma superficie? Recuerda que Hemos hablado De superficie Una superficie Es el espacio Que ocupa Un cuerpo geométrico En nuestro caso La chacana Bueno chicos Para ir terminando Les voy a hacer Algunas preguntas ¿Qué hemos aprendido El día de hoy? ¿De qué hemos hablado? Profesor El día de hoy Hemos hablado Acerca de superficie Una superficie Es el espacio Que ocupa Cada cuerpo geométrico También hemos aprendido Acerca de la chacana Que era un símbolo De la cosmovisión andina ¿Cómo te has sentido Con este nuevo conocimiento? Realmente profesor Esto es muy interesante Porque me motiva A indagar más ¿Qué parte has disfrutado más? He disfrutado Observando La constelación De la cruz del sur Excelente No te olvides Compartir con tus familiares Este nuevo aprendizaje Y sobre todo No olvides De enviarme Las fotos De tus avances Quiero ver Qué nuevas figuras Has creado Con tu chacana Felicitaciones Para todos ustedes Chicos Lo han hecho muy bien El día de hoy Hoy es viernes Fin de semana Recuerda que nos reencontramos El día lunes Disfruta este fin de semana Pásale en familia Y nos volvemos A reencontrar El día lunes Para un nuevo día De actividades Un saludo fuerte Para todos ustedes Cuídense mucho